bienvenidos una vez más a dibujos en acción el día de hoy vamos a realizar un muñeco de nieve de plastilina de la forma más fácil y rápida posible preparados para comenzar vamos a tomar plastilina de los colores blanco negro verde rojo y naranja vamos a dividir esta plastilina en fragmentos en forma de bolitas puedes pausar el vídeo para que veas exactamente qué tamaños y cuántas usaremos cuando ya lo tengas vamos a comenzar con la cabeza de nuestro muñeco de nieve para ello tomaremos una bola de plastilina color blanco y pondremos dos punticos en la parte de adelante serán los ojos del muñeco eso es después de esto lo que haremos será la nariz para ello tomaremos un pequeño pedazo de plastilina color naranja y haremos un cono con ella y este cono lo vamos a colocar en la parte de abajo de los ojos y en el medio cuando ya tengamos esto listo lo que vamos a hacer será la sonrisa de nuestro muñeco de nieve para ello vamos a tomar cualquier herramienta que tengamos en casa y vamos a trazar una rayita en la parte de abajo de la nariz eso es vamos formando a la sonrisa y también trazaremos dos punticos en cada una de las puntas para darle un poco más de expresión ya está lo siguiente que vamos a hacer será el sombrero para ello tomaremos una bolita de plastilina color negra y la vamos a aplastar algo así fíjate muy bien en el grosor de la capa que hemos hecho y lo vamos a colocar en la parte de arriba de la cabeza doblándolo un poquito y ahora vamos a hacer la copa del sombrero para ello vamos a hacer un cilindro con un trozo de plastilina color negro algo así lo pondremos allí y lo doblaremos eso es ya nos ha quedado la cabeza lo siguiente que haremos será el cuerpo para ello tomaremos la bola más grande de plastilina color blanco y le pondremos dos punticos en la parte de adelante que serán los botones del muñeco de nieve y les haremos dos punticos a cada uno de ellos algo así lo siguiente que vamos a hacer será la bufanda para ello vamos a tomar plastilina de color rojo y vamos a hacer una tirilla con ella algo así este es el grosor que estamos buscando cuando ya lo tengamos vamos a hacer otra tirilla pero esta vez de color verde nos aseguraremos que quede exactamente del mismo grosor y del mismo tamaño y cuando las tengamos las vamos a juntar y las vamos a empezar a enrollar de la siguiente manera empezaremos a dar vueltas con juntas pegadas lo que haremos será una forma de tornillo eso es ya la tenemos la vamos a colocar en la parte de arriba de nuestro cuerpo dando una vueltica y haciendo la forma a nuestra bufanda algo así después de esto vamos a colocar la cabeza en su lugar para ello vamos a apoyarnos con un palillo para evitar que se nos caiga ejercemos presión hacia abajo para que se sostenga y ya está nos ha quedado un fácil y lindo muñeco de nieve de plastilina si te ha sido útil este vídeo no olvides darle me gusta también puedes suscribirte al canal donde encontrarás más tutoriales de plastilina y dibujos en acción no te olvides de seguirnos en la red social facebook y de visitar dibujosenaccion.com los enlaces los encuentras en la descripción de este vídeo hasta pronto